Por los asesinatos selectivos, por la criminalización de la protesta social, por la falta de garantías para la vida, para la paz y los derechos humanos, por los evidentes intereses transnacionales que desconocen la consulta previa, las 127 autoridades indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, en Junta Directiva Extraordinaria realizada en la Universidad Autónoma Indígena de Popayán, decidieron reactivar la Minga del Suroccidente. En octubre, como mes emblemático para los pueblos originarios, pues han mandatado que debemos salir nuevamente y debemos movilizarnos y la Minga Suroccidente se vuelve a reactivar, hasta que el presidente no dé la cara. La Junta Directiva mandató que será la Minga del Suroccidente, donde participan también organizaciones sociales, comunidades afros, campesinas, sectores sindicales, de estudiantes y populares, el espacio en el cual las comunidades indígenas en el mes de octubre se levantarán con más fuerza para llamar a un juicio político al actual gobierno del Centro Democrático. Es necesario salir a defender los derechos del pueblo, del pueblo campesino, indígena, afro, de los estudiantes, ante la masacre que está cometiendo el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Iván Duque, y por eso es necesario, pues, movilizarnos. Corriendo el riesgo por la pandemia, por el actuar de la fuerza pública ante la protesta social y por otros factores, las comunidades dicen que prefieren movilizarse, alzar su voz de rechazo, antes que morirse callado ante las injusticias originadas por el actual gobierno del presidente Iván Duque. Todo el pueblo colombiano a prepararse, porque nos vamos de Minga, no solamente en el suroccidente, y creo que la gente ya está que se quiere mover a nivel del país, y es cierto que tenemos la pandemia, pero es que hoy nos están matando, peor que la pandemia. En la Junta Directiva Extraordinaria, las autoridades indígenas del Consejo Ordenal Indígena del Cauca Creek determinaron también no acatar las medidas presidenciales donde se ordena que los estudiantes en los territorios vuelvan a los centros educativos, ni tampoco se dejará atrás las medidas de contingencia propias que han permitido evitar una mayor afectación de las comunidades en estos tiempos de pandemia por COVID-19.